Estamos con José Luis Mendilibar, entrenador del Eibar, que al final parecía que el punto lo dabais por bueno y os habéis encontrado con tres en la última jugada del partido. Así es, tal y como ha quedado el partido después de la expulsión y el del empate, pues claro, el punto es bueno. Pero bueno, hemos sido capaces de poder salir hacia arriba. Si no pasas de mitad de campo no metes gol. Y estos jugadores tienen todavía esas ganas de querer hacer más. Y hemos aprovechado la última y la única que hemos tenido al segundo tiempo. ¿Dónde ha podido estar la clave? ¿En esa perseverancia? ¿No habéis bajado los brazos? ¿No os habéis dado por vencidos pese a la inferioridad numérica? Hombre, la verdad es que ellos han tenido sus ocasiones, sobre todo en estrategia, balón parado, ¿no? Que nos han metido el empate, pero después nos han dominado todo y nosotros era difícil que pudiéramos salir de mitad de campo. La gente está muy cansada. Estamos jugando con uno menos por la expulsión y con otro menos casi no por la lesión de Antonio Luna, ¿no? Entonces era difícil salir. Pero bueno, no nos hemos quedado quietos. La gente tiene esa ambición de querer llegar arriba y en vez de tirar el balón hacia arriba y perder tiempo, pues hemos salido jugando tres jugadores de nuestro equipo hasta el área contraria y hemos sido capaces de hacer ese gol. Seis puntos en los tres primeros partidos de Liga y el equipo momentáneamente en Europa. Eso nos da igual. Son los puntos lo importante para nosotros, ¿no? Y sumando puntos, cuanto antes sumemos, mucho mejor. Gracias. Enhorabuena. A vosotros, gracias. Gracias.